Este espacio habilitado con el aporte de normas, con el mundo y con todo desde lo local, la idea es que pueda atravesar una distancia de una institución y que se puedan dar espacios de participación y circulación de la palabra directiva y directiva en todos los programas, en todas las instituciones. Tienen que existir espacios donde se pueda escuchar, donde se pueda contender, sobre todo en estos momentos donde es tan necesario que puedan contar con el espacio de arrojamiento. Es una forma de instalarnos en el territorio. Nuestra preocupación como SINAP no es simplemente las situaciones de vulneración de derechos, va mucho más allá. Creo que estamos atravesando un contexto donde es sumamente importante que las distintas adolescencias puedan contar con mis hijos, con espacios donde puedan dialogar, donde puedan encontrarse, donde puedan plasmar lo que les preocupa y donde el mundo adulto se siente interpelado por esto. Así que soy yo la agradecida, voy a estar un ratito, quiero escuchar. Y la verdad me hubiera gustado mucho en mi adolescencia poder contar con esos espacios amigables. Nosotras, más allá que somos re jóvenes, tenemos solo mucha experiencia, pertenecemos a una generación donde había una presencia, una función adulta muy fuerte, pero no teníamos posibilidad de plasmar lo que sentíamos, lo que queríamos. Estaba absolutamente begada esa posibilidad. A pesar de todo eso, hoy como adultos tenemos otra posición. Podemos escuchar, podemos habilitar, podemos cambiar, podemos modificar nuestras formas de mirar el mundo escuchando lo que ustedes tienen que decirnos, lo que ustedes tienen que aportarnos. Por eso estoy sumamente agradecida de poder formar parte, y ojalá esto se pueda extender a toda la provincia. Quiero cerrar con ello. Estos espacios, como les decía, son necesarios, pero también poder encontrarnos desde la diferencia. Hay un autor que se llama Jorge Alemán, que dice que lo único que nos es común es la diferencia. Bienvenida sea la diferencia, bienvenido sea el respeto, bienvenida sea la palabra en tiempos que son bastante armoniosos.